bueno estamos aquí en la reconstrucción del polideportivo de enagua vamos a conversar ahora con el ingeniero fleury quien tiene a su cargo la supervisión de esta obra dinero saludos dígame cómo va esto cuando se va a reinaugurar bueno muy buenos días todo el polo del agua estamos aquí y el mundo porque este programa sale a nivel del mundo en todos los países europeos continente por parte del mundo si estamos estamos dándole ya seguimiento de determinación porque ahí hay un interés tanto de la población tanto del presidente de la república como ministro de defensa de que esto sea inaugurado el día no tenemos preciso cuál es el día porque es el presidente y el ministro que le tiene una sorpresa al pueblo de la inauguración pero ya estamos dando ya los últimos toques de retoque tanto de pintura de pañete de terminación de iluminación de terminación de los baños para que esto quede como un verdadero polideportivo con todos los servicios necesarios para que los deportistas hagan su deporte sanamente y con todo asequible los baños mucha agua suficiente agua y las comodidades necesarias tenemos entendido que también llegó una planta nuevecita de qué capacidad la capacidad exactamente porque vino en el momento me emocioné mucho tiene fotos por el posible que se ellos entonces son de 120 kilos de kilovatios nuevecitas en el plástico cualquier cosa tú puedes pasar un un vídeo de esa de esa de ese asunto de la planta cuénteme entonces y la pizarra vienen vienen dos carratos nuevos una pizarra moderna que están valoradas en más de un millón 300 mil 400 mil pesos según la inclusión es que el ministro ha manifestado a otros medios y algunos de los deportistas este alucín que hay aquí ese alucín ese igual como el que estaba o es mejor no está de más calidad de mayor durabilidad porque viene con un reforzamiento y luego un 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 tiene un ensamblar para el asunto de la calor pero tú sabes que es alucín y la calor para que no absorba tanto entonces tiene un reforzamiento y es un alucín especial porque las butacas que veo que la quitaron todas ya vienen ya están pedidas tienen nuevas vienen nuevas también el tablocillo ya si no ya que este fin de semana llega a principios de la semana que viene que viene de puerto rico bien gracias ingeniero el ingeniero chiqui fleury que tiene a su cargo la supervisión de esta majestuosa obra que esta es la niña bonita del ministro de defensa teniente general y les muñoz delgado viene sin cada cinco o seis días a supervisar esta obra de manera que esto es importante se trabaja a toda velocidad para tener este polideportivo he terminado veo que ahora más luces las cosas ahora va a estar mucho mejor vamos ahora a la parte de afuera para hacer un paneo con relación a la parte importante de este polideportivo como pueden notar aquí los televidentes así está quedando esta parte de hermosa esta es la parte de los parqueos esto va a ir cerrado toda esta parte aquí va a ser cerrada esto va a quedar sumamente emocionante para que las disciplinas deportivas pues que hacen vida en este polideportivo pues se maneja con con más pulcritud qué bien y entonces en cuanto de ella ya estamos inaugurando esto bueno nosotros tenemos un reto aquí el ministro no está a nosotros atacando diariamente cada minuto cada 20 minutos cada media hora porque llamo el ministro es un asunto que todo ha cogido tanto auge que ya el presidente ha tomado el mismo que ya quiere venir a inaugurar su polideportivo solamente ya la matamos esperando los sillones y el tabloncillo para la para para darle que la culminación a este polideportivo magnífico que hasta yo mismo estoy sorprendido porque hay tanta estética tanta profesionalidad y tanta los muchachos están trabajando en las diferentes áreas delicadeza en el trabajo electricidad aquí tenemos el ingeniero eléctrico que viene directamente en Santo Domingo el maestro constructor, los albañiles, el plomero, el electricista, todo tipo de personalidades que se encuentran aquí de la ingeniería y todo el mundo viene con un fight con una cualquier crítica es aceptada porque es para que quede bien porque es nuestro pueblo el interés del ministro el interés del presidente que todo esto quede ready para darle esto a su pueblo a los deportistas explíqueme aquello a los televidentes mire esa parte que se ve ahí esa parte que se ve ahí es para darle más claridad cuando se esté jugando de día en la mañana en la tarde si usted viene por mañana y usted ve eso parece que se está jugando a cielo abierto porque le da una claridad esas son cositas de los tallitos que el ministro le tenía de sorpresa hay más sorpresa porque hay más cosas que se le va a hacer aquí pero el vinito ya me dijo que es él que quiere decirlo hay más sorpresa para el polideportivo y paranagua y acuérdese faltan cuatro años entonces cuando se va a poner el tabloncillo estamos esperando que llegue tabloncillo el tabloncillo viene de puerto rico todavía no tengo el día exacto que llega al país pero tabloncillo se coloca en cuatro trabajando normalmente cuatro días no más y lo asiento lo asiento para quitarlo un día y medio para colocarlo será dos días o tres días y viene junto con su tabloncillo como tú dices aceptan todas las críticas nosotros estamos defendiendo nuestra área no nos dejaron espacio para colocar la mesa a los narradores no porque eso cuando vive el ingeniero fanine había que tirar una acera para uno de los lados o para allá o para acá pero entonces ya eso habría que tenía que definirlo el ingeniero fanine para asuntos de la mesa pero creo que la mesa es de aquel lado si la mesa técnica es de aquel lado la mesa técnica pero tú no puedes tener una mesa de narradores cuando los dos bancos van a consultar cuando venden como la luz bueno ya eso habría que definirlo está en este momento ya no tienes ni dejen ya nadie está en la mesa ya no hay que estar en la mesa ya no hay que estar en la mesa y ya no hay que estar en la mesa no hay que estar en la mesa pero ya me dejo tomar dos decalones y hacerlo plan ok, cerré aquí Ok